Se está informando en estos momentos que la carretera federal 145 que conecta a Loma Bonita con Ciudad Isla ha sido cerrada. Esto así lo da a conocer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Veracruz y establece lo siguiente, cierre parcial a la circulación a partir de la una de la tarde hasta las seis de la tarde. Este miércoles va a paso intermitente en intervalos de cuarenta minutos. Así lo ha dado a conocer mediante un reporte que ha divulgado, difundido a través de las redes sociales y a las autoridades. En este caso, la Guardia Nacional División Carreteras está en este lugar para abanderar la zona y advertir precaución a quienes transiten por esta una de las vías más importantes que conectan al centro de la República con el sur sureste.